posterior a la misa a las 9 de la mañana en la iglesia esquipulas algunos manifestantes con globos y banderas azul y blanco realizaron un piquete exprés cabe mencionar que en los alrededores de la iglesia había una fuerte presencia policial y personas de civil la madre los padres los hijos quieren justicia por los asesinados y estamos también pidiendo la libertad de nuestros presos políticos que no haya navidad que pasen encarcelados esta navidad tienen que ser liberados totalmente los ciento más de 40 personas que están dentro de las cárceles incluyendo una dama de 22 años ya el pueblo despertó gracias a todos esos estudiantes sino el grupo de los políticos de los políticos vendepatrias que vivían con la cabeza con la parte de daniel ortega en su cabeza sólo decían sí porque vivían enriqueciéndose también él ha comprado todos los poderes del estado están a su mando pero aquí está el pueblo que somos la mayoría y no nos rendimos así como me ven en esta edad tengo 80 años yo tengo 43 años de soportar al sandinismo sí 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 Richard Pabón, Carlos Bonilla, José Abraham Amador, Alvarito Conrado, Jerry Rivas, Gilberto Sánchez, José Medieta, Orlandito Córdoba, Giovanni Mena, Julio Gaitán, Elías Sánchez, José Maltés, César Vega López, Abraham Castro, Nicia Akin, Sánchez Ortoalbo, Elías Arcollado, Matías Velázquez y Dargely Velázquez, Los Niños Cantinados, Juan Mejía, Laiana Irreal, Kevin González, Taylor Rodríguez, Franklin Rodríguez, Kevin Bermúdez, Brian Ezequiel Flores, Leidy Chavarría, y Marro Baro, presente, presente, presente. ¡Héroes de abrir, héroes de abrir, héroes de abrir, héroes de abrir, héroes de abrir! ¡Navidad sin prensa político!